Bueno, mis amigas y mis amigos, yo como siempre montando guardia porque ya no estoy en condiciones de irme allá. Debería venir él a la encima, hombre, grabándolos. Pero vaya que nadie me dijo nada, hombre. Bueno, y se me perdió hasta la cámara. Oiga, ¿ustedes qué? ¿Vienen como en manadas montones? ¿Ustedes que son hartos? ¿Cómo es la cosa? Vamos a ver qué es lo que viene por ahí, esa fiesta caballar. La alegría de nuestros pueblos en las fiestas. No me vayan a decir que esto es maltrato animal. Porque animales, no, que son los caballos. Bueno, amigas y amigos. Esto me tienen corriendo base, estos caballitos. No tenía conocimiento del trazado de la ruta. Bueno. Y uno con toda la energía que tiene. Bueno, ellos son los que la pierden porque no me esperaron. No me dijeron por dónde era. Amigas y amigos. Ahí estamos. Ahí están. Ustedes los que me pidieron que no faltara mongua. Bueno, ahí tienen. ¿Cuántos? Eh, Ave María, qué lindo ejemplar. ¿Y quién lo monta? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estríbalo, estríbalo. Oigo que sí. ¡Eso! ¡Eso! Aquí estamos. Aquí les estamos acompañando. ¡Eso! ¡Muévelo! ¡Eso está mucho lo bueno, amigos y amigos! Cantidades de ejemplares, mire. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un saludo para el mundo! Para el mundo del internet. Oigo, esto está mucho lo bueno. Hasta las campanas están contentas con los caballitos, ya. ¡Aquí está, amigo! ¡Eso! Oiga, cómo le da el gusto verlo en estar así. Bien montado por su entrenador. ¡Ajá! ¡Vean qué belleza de caballo! Bueno, le faltó el sombrero, ¿no? ¡Ja! ¡Me lo cae viendo! ¡Ja, ja, ja! Bueno. Ahí están. Ahí se fueron. ¿Y yo qué? ¿Me voy a buscar un pisón? Yo soy bueno para que me pisen los ejemplares caballares. Allá arriba van. Van para la plaza de mercado. Entonces los vamos a buscar por allá. Son demasiados. ¡Qué bueno! Que han sacado sus jumecos. Los que están ahí en la pinta. Eso sí que da gusto. Ese grito llanero, ¿no? Amigos y amigos. Más gusto me da a mí la alegría de estos amigos caballitos que están en las fiestas de Mongua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!